Zagales pastores Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya La noche fue día y un ángel bajó y andando entre nubes así nos habló Y andando entre nubes así nos habló Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya Nació el Mesías, nació el Salvador que ha venido al mundo por el pecador Que ha venido al mundo por el pecador Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya A su tierna madre con gran regocijo en pobres pañales recibió a su hijo Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Con ramos y flores la cuna adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Con ramos y flores la cuna adornar en tanto que un ángel meciéndola está Nadales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Al rey de los cielos que ha nacido ya En nubes y escarchas se miran brotar jazmines y rosas claveles y azar Zagales pastores venid a adorar al rey de los pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Zagales pastores venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya Gracias por ver el video.